Hola, chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me pueden escuchar? ¿O no me pueden oír? Sí, se escucha. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Daya está presente? Eso, gracias, Daya. Ya te doy las características de moderadora. Listo, ya lo tienes. Hola, Inge. ¿Qué tal, Daya? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bien, todo bien. Todo bien, calma. La siguiente semana no hay. La siguiente semana es la última. ¿Qué tenemos hoy día? ¿Y al final de la carta ciclométrica? Sí, finalizar la carta ciclométrica. Eso me estaban preguntando de una ecuación que les habían enviado sin unidades, sin saber en qué reemplazan la temperatura y esas cosas. ¿De las rectas? Me parece que era para calcular el calor latente. El calor latente del agua. Entonces, ¿y en qué unidades deben reemplazar la temperatura? No sabemos, profe. ¿Y en qué unidades les da la ecuación? No sabemos, profe. Pongamos aquí, continuación de la construcción de la carta ciclométrica. Ya. Listo, Daya, todo tuyo. Ya. A ver, chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar con la elaboración de la carta ciclométrica. Vamos a... Déjenme bajar la monitoría. Vamos a... Ahora, hacer la elaboración de la línea del volumen y de la entalpía. Y con eso, pues, concluimos. El deber. ¿Cómo les fue con el deber? La idea del deber era poner en el mismo gráfico las dos curvas que habíamos calculado la semana anterior. Y eso. ¿Cómo les fue con el deber, chicos? Bien, Daya. Fue súper bien. Ok, vamos, vamos. A veces... Que se demoran en responder, que no avanzan a abrir el micrófono, que están pensando la respuesta y que por eso no dicen nada. Sí, 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 justamente, sí. Suelen estar con algunos problemillas para responder. A ver, entonces, les voy a empezar a compartir mi pantalla para empezar con... Con la construcción de nuestra carta. Lo que vamos a hacer es, como hicimos la anterior semana, yo calculo solo una línea, dos, tres, máximo, para que no se nos vaya el tiempo. Y ustedes, pues, lo van completando, ¿ok? Para que podamos ir viendo cómo construimos la gráfica con las líneas y cómo va a ir nuestra... Cómo va a ir formándose nuestra carta cicrométrica. ¿Qué les tengo que decir? Es decir, cuando yo les voy dando las ecuaciones, ok, lo que ustedes o el INGE no les había indicado son las ecuaciones de las rectas. Pero de los puntos, sí los tenemos. Sí, sí, el INGE sí les había indicado, pues, en la introducción de la carta cicrométrica. Y, mediante estas ecuaciones, ustedes ya saben en qué unidades van a ir utilizando para saber en qué unidades van a ocupar y en qué unidades van a terminar su carta, ¿no? Su resultado. A ver, me avisan si se ve mi pantallita. ¿Ya se ve mi pantallita? Sí, ya se ve. Sí. Ok, entonces, habíamos la anterior semana realizado el cálculo de la humedad relativa, la humedad absoluta, la línea de enfriamiento diabático, lo que corresponde a nuestra línea de bulbo húmedo. Y nuestra cartita estaba quedando de esta manera, ¿no? Esta es la línea de la humedad que habíamos graficado a los diferentes porcentajes. Y esta es nuestra línea de bulbo húmedo que la íbamos construyendo poniendo los dos puntos, punto de inicio, punto de final. Y que teníamos que irlo construyendo uno por uno, ¿no? Hasta finalizar acá nuestra carta. ¿Tuvieron problemas en colocar en el mismo gráfico las líneas, chicos? Daya, una pregunta. Ya verás, este, yo el momento de graficarle y como ese día nos salió un poquito, bastante la apreciación o los intervalos, pero yo le bajé casi a la misma cantidad que tú le tienes y no me quedaron muy bien inclinadas las líneas. Entonces, lo que vi que era, que nos salía bastante corto, creo que era porque le graficamos las humedades, perdón, las humedades relativas. Ya, y le calculé de ahí las humedades, le grafiqué las humedades absolutas, y ahí sí me quedó y me coincidió con los datos de la tabla, de las tablas que están en internet. Ya, sí, sí, ok, yo también me estaba recordando eso, y el gráfico viene de las humedades absolutas que habíamos realizado aquí, de este cálculo, ¿no? Aquí en esta parte realizamos el cálculo de las presiones parciales, y con ese cálculo de las presiones parciales, hacemos el cálculo de las humedades, y estas humedades son las que graficamos en nuestra carta cicrométrica, y a las que les vamos a ir integrando las siguientes líneas que vamos haciendo. Las líneas del enfriamiento, ¿sí les quedó todas? ¿Sí les graficó a partir de la línea de saturación? ¿Tuvieron algún problema con eso? No, 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 sí, sí, gráfico, bien. Sí, sí, gráfico. Ya chicos, ok, entonces estamos aquí en... Vamos ahora a hacer el cálculo del volumen específico. ¿Cuál es la fórmula para el volumen específico, chicos? Chicos, ¿cuál es la fórmula de volumen? Es este, uno sobre la masa del agua más la humedad sobre la masa, perdón, uno sobre la masa del aire más la humedad sobre la masa del agua, multiplicado por RT sobre P. Esa la vimos en clase. Ya, ok. Entonces, vamos a ocupar esta fórmula para calcular estos puntos de volumen específico que nos van a permitir establecer un rango del que vamos a graficar nuestra línea del volumen, ¿ok? La fórmula que nos dijo, ¿era Fernando? ¿Fernando fue? Sí, oye. Ok. Esta fórmula la vamos a emplear para calcular estos puntos, ok. Entonces, empiecen calculando en el 100%, establecemos el mismo rango del 100% a 10% y en este punto, pues igual, calculamos. Ok, yo ya le calculé hasta el 80% y ustedes empiecen. ¿Pueden subir un poquito el zoom, por favor? Ok, ahí está bien. Sí, gracias. La fórmula que nos decía Fernando. Uno sobre el peso molecular del aire. Ok, uno sobre el peso molecular del aire sumado a nuestras humedades absolutas que calculamos, recuerden las absolutas, estamos en el 100%, cogen las del 100%. Y esto va a estar multiplicado para nuestra constante de 0.082 por nuestra temperatura, de manera que aquí tenemos que transformar nuestra temperatura a Kelvin. Los que nos sumamos son los 273. Y dividido para nuestra presión, recuerden que la presión la teníamos... Por la constante que estamos utilizando aquí, por el 0.082 que estamos ocupando, transformamos nuestra temperatura en Kelvin y la presión en atmósferas, ok. Ok, no tenemos que realizar ningún otro cambio y las celdas fijadas son las de los pesos moleculares. Y nada más. La presión la teníamos que utilizar ese número de peso, la presión la teníamos que hacer un número de peso, por el 0.082 por la temperatura. Ok, chicos, ¿cómo les fue con ese cálculo? Pesamos estos puntos. Pesamos peso molecular y la presión atmosférica. Y lo demás es arrastrar nuestras celdas. Ok, ¿cómo les va, chicos? ¿Cuál es la humedad absoluta en el porcentaje indicado? Entonces estás realizando el cálculo en el volumen específico estableciendo nuestro rango en 100 y coges la humedad absoluta que calculamos en 100 también. Ese es el dato que ocupamos y eso dividido para el peso molecular del agua. Ok, ya calculamos el volumen específico en el 100%. Al ser este el valor de la saturación, vamos a obtener aquí los valores más altos. Esto nos va a permitir establecer un rango en el cual vamos a empezar a calcular las rectas que van a ir graficadas en nuestra carta cicrométrica. ¿Ya tenemos ese cálculo, chicos? No, Daya, espera un ratito, por favor. Sí, Daya, un ratito, por favor. Gracias. 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 Ok, chicos. Solo el cálculo al 100%, ¿sí? Después ustedes lo rellenan. Ok, al realizar el cálculo al 100%, vamos a establecer los valores, el valor más alto, el más bajo y el más alto que vamos, los dos valores que nos van a permitir establecer nuestro rango en la siguiente parte, que es calcular las rectas. Ok, entonces al 100% tenemos un valor de 0,77. ¿A ustedes les salió lo mismo? Edaya, una preguntita. ¿No tiene que estar en atmósferas la presión? Sí, eso les dije. Debido a que estamos ocupando la constante de 0,082, cambiamos la temperatura a grados Kelvin y la presión a atmósferas. Daya, disculpa, ¿hasta qué valor máximo te da el volumen específico de 100? Me da 1,1720. Tú estás trabajando 760, ¿verdad? Sí. Ah, ya. Gracias. Ok, chicos, entonces tomamos estos valores que van a estar dados en la saturación. Nuestro valor inferior en la saturación va a ser 0,777 y el valor máximo en nuestra línea de saturación va a ser 1,17. Estos dos valores los vamos a ocupar para el siguiente cálculo, que es la línea del volumen específico, ¿ok? Que en nuestra cartita cicrométrica, la línea del volumen específico es la que estamos viendo aquí. Esta recta, esta recta que va a salir, bueno, pues como todas, que le establecimos desde este rango que sacamos en la línea de saturación. Y que en nuestra carta cicrométrica, pues se ven de esta manera, ¿ok? Se leen en este punto. Entonces establecemos, tomamos estos dos valores y los vamos a poner ahora aquí en nuestro rango. De 0,78 a 1,27. Yo le redondría 0,78. Aquí yo le hice para mantener lo que hemos estado haciendo anteriormente de hacerle en 10 partes, como lo estamos tomando aquí, de 10, de 10, de 100 a 10. Yo hice lo mismo y establecí estos valores que me van a permitir graficar mi línea en este intervalo. Ustedes le pueden extender, le pueden hacer un rango mucho más pequeño o uno mucho más amplio, ¿ok? Para el ejercicio yo establecí estos valores que están dentro de nuestro rango. Y para definir nuestra línea, vamos a ocupar esta fórmula que está aquí. ¿Sí? ¿Sí la pueden ver? Sí, de ellos, sí, sí. Ok, entonces, en esta fórmula lo que relacionamos es el peso molecular del agua. Como utilizamos nuestra constante de 0,082, tienen que ir nuestra presión atmosférica, nuestra presión en atmósferas y nuestra temperatura en grados Kelvin. Daya, disculpa, ¿este qué rango no nos le hiciste de ese de ahí? ¿De 0,78 a? A 1,27, ¿no? No se ve en la pantallita. Ah, solo está hasta 1,172. Bueno, vamos a coger ahí cualquier rango. Los puntos del punto inferior y el punto superior están dados por el cálculo que hicieron en la línea de saturación. Ok, a 0 grados centígrados en el cálculo de 100 les va a dar su inferior y el superior aquí. Ah, bueno, yo le extendí un poco aquí el rango. Su rango va a estar aquí, el máximo está en 1,17. Yo le extendí aquí un poco para que podamos divisar en el gráfico de mejor manera. ¿Ustedes tienen los mismos valores? Yo tengo un poquito más altos, 0,9. Yo creo que es por la presión, ¿verdad? Sí, ustedes están haciendo sus presiones del deber. Sí. 1,17. Bueno, ok, entonces ahí nos da de ir variando un poquito. Ya, ahí estamos. Oye, ¿pero cómo vas escogiendo cada volumen de ahí arriba? Perdón, aparte me perdí. Aquí, esa parte. A ver, ustedes pueden segmentarla de la manera en la que ustedes deseen. Yo escogí hacerlo, esta parte, en 10, ok, en 10 partes. ¿Qué fue lo que hice? Resté el superior del inferior y me sale, pues, este valor y yo ahí lo dividen para la cantidad de partes que ustedes deseen. Yo le hice en 10. Me di un valorcito y le fui sumando a cada uno, ok. Ustedes le pueden hacer en más, le pueden hacer en menos y esto, pues, únicamente nos va a permitir que sean más líneas en nuestra, como en nuestra carta, aquí. ¿Sí? Van a ir viendo que les va a salir un poquito más pegaditas o más separaditas dependiendo del rango que ustedes escojan y de cuánto, en cuánto les segmenten aquí. ¿Sí? ¿Sí se entendió esa parte? Sí, sí está claro. Ok, entonces, utilizamos la fórmula para la línea que está puesta en la pantalla. No, no se está viendo completo mi pantalla porque yo estoy presentando todas las casillas de la línea del volumen específico de 0, 78, 1, 27. ¿Sí se ve eso? Sí, yo sí se ve. Bueno, ok. Entonces, ok, la fórmula relacionamos el peso molecular del agua, el volumen, este, el rango que les explica es el que hemos puesto aquí, la presión en atmósferas, 0,082, y nuestra temperatura en grados Kelvin restado del inverso del peso molecular del aire, ok. ¿Qué es lo que vamos a fijar? Vamos a fijar los pesos moleculares y el valor de nuestro volumen en el rango. Gracias. 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 ¿Cómo les va con el cálculo? Gracias. Gracias. No me queda lo mismo que a ti. ¿Pusieron los mismos rangos? Yo sí caí. A ver. Estamos utilizando el peso molecular del agua. A ver, ¿cuánto te sale? ¿Te está variando bastante? Lo que tienes ahí es más. ¿Es más o es por? ¿En dónde? Yo le tengo partido la pantalla en dos, entonces se me ve chiquito. ¿Pero dice peso molecular más todo ese paréntesis? No, por. Está multiplicando. Peso molecular multiplicando a todo el término que está entre paréntesis y adentro va el volumen del rango que escogemos multiplicando para la división de la presión atmosférica dividido para nuestra constante de 0,082 multiplicado a la temperatura en grados Kelvin, recuerde. Y eso restado del inverso del peso molecular del aire. ¿Puedes decirme cuál es el último valor, el valor en 0,78? ¿Hasta cuánto te llega? En 60 grados centígrados menos 0,106. Ah, ya. Gracias. Ok, 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 ok. Sí, estamos correctos, chicos, hasta ahí. Respondan, voy a seguir con la siguiente línea. Espera un ratito de ahí, por favor. Claro. PIN OK, ok. Esp DC y disminuíme quizás a las altas方ía. No, no, no por favor, pero eso se ha de随or a la alta medida y requisa unshirt. Espada 2 que tratemos de ahí, pues, A mi carsita mi camión trasina parte de Gracias. 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 Ok, ¿ya cómo va la línea? Solo la primera línea, chicos. Gracias. Disculpa, tú lo estás haciendo a una atmósfera, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a hacer esta línea. Esta línea, cogemos los valores en nuestra cartita, le vamos al diseño, vamos a seleccionar datos, vamos a agregar, es la línea del volumen. En X, ¿qué va a ir? En X, chicos. Gracias. ¿Cómo graficamos el volumen? ¿Qué va a ir en X? ¿Qué va a ir en Y? ¿Qué va a ir? ¿En X va el volumen y en Y va la humedad? ¿En X qué? El volumen. No. ¿Nadie más? En X sería la temperatura. ¿Ya? ¿Y en Y qué va a ir? La humedad. ¿La humedad? ¿Por qué va a ir la humedad? Vamos a dibujar el volumen, el volumen específico en nuestro grafiquito en el que ya le tienen. Vamos a seleccionar los datos, agregar. En X van a ir nuestras temperaturas. Y en Y van a ir nuestros valores del volumen. Hay valores que ya nos está saliendo negativos, ¿no es cierto? En nuestro cálculo tenemos valores que ya están, que son negativos, por ende vamos a modificar a nuestro gráfico. ¿Cómo les está saliendo? A ver, algún voluntario para compartir su pantalla y ver cómo está yendo esos gráficos. ¿Un voluntario? Leslie Villarreal, ¿estás? Hola, Daya. A ver, compártenos tu pantalla para ver cómo está saliendo ese gráfico. Daya, estoy desde el teléfono. Bueno, dime otro número. El cuatro. Betty Liliana. Sí, estoy, Daya, pero en Teams no me sabe funcionar compartir. Uy, justo ahora no le va a funcionar a nadie, ¿eh? Sí, ya. No, en serio, Daya, no me sabe funcionar. Por eso yo siempre tengo problemas con la compu. Es que, no, lo que pasa es que sí me funciona el internet, pero Teams se me sabe cerrar así. Disculpa. Eric. Eh, vaya, yo te intento compartir ya, pero no sé si te... Bueno, sí me salen las líneas, pero me abrí un poco, ¿verdad? Eh, ah, ah, ah. Inge, ¿le puede dar el control a Eric para que comparta su pantalla, por favor? A ver. Inge, está ahí, yo no estoy como organizadora. Ahora, aquí estoy, Daya, cuéntame. Ah, ¿le puede dar el control a Eric? No estoy como organizadora, no les puedo, no le puedo dar el control. No, no, no sé por qué. ¿A qué le quieres dar el control a Eric? Para que comparta su pantalla. Ah, ya puedo, olvídalo, olvídalo, gracias. Gracias. Y ahí ya está. A ver. Convertir el lección. Ya. Si no te ves desde la grafica, la primera línea me salió así, entonces por eso tenía... Uy, ¿qué es eso? Qué feo. Ajá. Te voy a quitar los puntos que tienes de lecciones. Amiquito. A ver, ¿cómo está? Ok, eso es lo que graficamos, nuestra primera línea de volumen específico, ¿verdad? Ajá, esta es la primera. Ok, entonces, lo que tenemos que hacer, como les decía, cada vez que vamos dibujando una línea, es ir modificando nuestro rango, para que tenga la forma de nuestra cartita y sea mucho más fácil su lectura, ¿ok? Entonces, Eric, lo que tienes que hacer es modificar el... dar formato al eje en el eje X. Das formato al eje y ponle, pues, que inicie en cero. Te debe estar dando un valor negativo ahí. Ahí sí, 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 sí. Ya, ok. Tienes toda la raza. ¿Cómo quedó? Ahí sí, ya se arregló la grafica. Ahí está. Y ahí está, esta línea de aquí. Sí, sí, sí. Ahí sí lo ves. Excelente. Entonces, sigamos con la siguiente línea, ¿ok? Dime otro número. A ver, la siguiente sería... No, 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 Eric, gracias. Hasta ahí está excelente. Te decía que me digas otro número para otro compañero que nos muestre su gráfica. El 1. Ah, el 1, ok, perdón. ¿A qué presión estás tú trabajando, Eric? Ah, yo le cambié otra vez a 760 porque quería ver los valores, pero me variaban un poco con los tuyos, entonces. Ya, ok. Bueno, ya le he de ver que está mal ya, pero sí le entiendo cómo se acaba. Yo empecé a hacer de nuevo el Excel y le cambié el peso molecular. Yo le estaba haciendo el valor respondeado, ¿ok? Puede ser por ahí, ¿ok? Entonces, gracias, Eric. Alex, Alex de Elizalde, compártenos tu pantalla, por favor. Compártele un minuto. ¿Apústate? ¿Daya? Ya. A ver. No te escucho, Alex. ¿Los demás le pueden escuchar a Alex? Ah, ahí sí. Ahí sí está bien. Mira. Ya. Con eso que le explicaste al Eric también, ya le estaba haciendo a Alex. A mí también me daba esos valores negativos. ¿Sí le puedes ver? Ajá. Ya. Ok. ¿A qué presión estás tú trabajando? Igual a la tuya. Es que este es el gráfico que hicimos contigo la otra vez. Ya. A ver. Como acá. Ya. Entonces, es. A ver. Ya. Entonces, estaba acabando de hacerle esas líneas que tú dijiste. Y ahorita ya le grafiqué la primera. ¿Cuál es la primera línea del volumen específico? Esto. Tú dijiste que tenemos que graficar la temperatura en X y la otra, esta de aquí, ¿no? El 0.78. El volumen en Y, sí. Ya. Entonces, eso le hice. Pero, chuta. O sea, déjame ver si es que si no le son se ve. Si no, para graficarle a las demás. No. Ah, ya, ok. Sí, 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 se le ve. Esa es, ya le corregiste el eje, ¿verdad? Sí. Ya le corregí. Ok. Esa es igual a 760. Sí. ¿Qué dato me dijiste que le cambiaste el peso molecular del aire? Sí. Sí, sí, sí. Yo le estaba, yo le cambié eso de lo que hicimos la primera vez. Ustedes me dieron otro valor de él. Y yo le puse como 29 el aire. Entonces, ahí sí me da tus datos porque con el otro no me salía. Ya, y eso entonces va a llegar. Ya. Muy bien, Alex. Gracias. Otro número. Dime un número. El 20. Ya. Gabriel García. ¿Me puedes dar el rol de moderador? Sí, ya te doy. Funcionó. Ya es el Gabriel Alexis moderador. Gabriel Alexis, sí. Sí, sí, ya está. Sí, le estaba graficando, solo que no me estaban saliendo las DIMS. No le salen las DIMS, Gabriel. Veamos. Ajá. Ya. Él estaba ingresando, pero no me salió eso también. No sabía por qué era. Yep. En X estamos ingresando el... El... La temperatura. Ajá. Ajá. Y en Y estamos ingresando el volumen, ¿no es cierto? Ajá. El primero que calculamos. Ajá. Sí, pero creo que es más por mi gráfica, porque le dejé en esta forma, en este rango. Entonces le voy a cambiar el rango para que se pueda ver toda la gráfica como tenía el resto. Le das en un eje, le tienes que dar en un eje, y ahí sí, clic derecho, dar formato al eje. Y te tiene que estar saliendo algún valor negativo, para ver que cruce la gráfica. Gabriel, ponle en restablecer los valores para que te salga. ¿Cómo está? De nuevo, clic derecho sobre el eje, dar formato al eje, y te sale, me parece. Gracias. Alexis. Ah, no se debe estar viendo esos. Ajá, no sé qué pasó. ¿Estableciste valores? Sí, en los dos de X, en X, en Y. ¿Con cuánto te está dando? ¿Menos 100? ¿Menos 10? Puedes hacerlo un poquito, no le alcanzo a ver eso. Ok, pero ponle en el mínimo. Te debe estar como menos 0,01. Y máximo, ¿cuánto está de máximo? Está en máximo, se corta ya, sale del eje. Pero en el cuadro del formato al eje, ¿cuánto te sale el valor de máximo? ¿Cuánto te sale ahí? Está en 60 ahorita. Qué raro, a ver. Y esos son los valores en Y. Ajá, de la humedad absoluta. Ahí está apareciendo otra línea. A ver, de nuevo, acórtale un poco más ese rango para ver. Y el del Y. El del Y, porque el del Y nos está saliendo ahí muy arriba. Y esa otra línea que está ahí. ¿Cuál es el máximo en Y? ¿De qué es ese valor? Esa línea que la acabas de seleccionar, ¿a qué corresponde? ¿Qué le graficaste ahí? Porque veo que las curvas de humedad están abajo. Voy a tratar de graficar otra vez para ver si me sale. Pero elimínale esa línea. Ok, esa línea es la de tu volumen. Le vas a esperar antes de que le dibujes. Ponle cancelar. Dale al formato al eje en Y. Ponle hasta 0.30, me parece. No alcanzo a ver bien tu gráfico. Dale al formato y 0.30 es. Ah, ok. Por ahí va. Ya, ahora parece que tus valores del volumen específico están... Ajá, me salían parecidos. Y la presión con la que trabajaba igual es parecida a la atmosférica. A ver, ¿cuáles son tus valores del volumen específico? La primera línea. La primera línea. Pero agrégale datos en tu gráfica. En tu gráfica. En Y. Ahí agregar. En X. Temperatura. Ahí se dice el nombre. No, este es el X. Y en Y el volumen. Ok. Hazle zoom un poquito para el eje del 0. Porque debe estar muy chiquita. Para más abajo. Sí, solo hazle zoom porque debe estar la línea ahí. Solo hazle zoom la pantalla para que nos aparezca la línea. A ver si está ahí. Aunque... No, me está saliendo. Ajá, no me está saliendo. ¿Ya tienes calculado el del segundo rango? Ajá. Ya, grafícale esa. Gabriel, ¿no te están saliendo los valores negativos? Sí. ¿Veo en tu hoja que no están negativos? ¿O sí? Sí. Esa hora ya me sale. Ah, ya me sale yo. Ya solo tengo que ajustar el tamaño y recortarle. Ok. Ese es del segundo rango. Ajá. Ok. El primer rango no te sale. ¿Sí están los valores negativos en el primer cálculo que hiciste? Sí, sí están. Y el que reviso también. Le voy a tratar de graficar otra vez. Ok. Ok. Ya me salió ahora. Ah, ya. Ok. Y para esta recortar el rango desde donde le... En el rango de Y. En los valores del eje Y. Ok. Clic derecho. Dar formato al eje. Ah, ya. Ok, en cero. Ajá, ok. Ok. Dame otro número. No te escuché. Otro número, Gabriel, por favor. Ahí me escucho. Sí, ahí te escucho. No, no te escuché. Solo te escuché. Ahí me escuchas. ¿Qué número dijiste? No me escuchaste. Mejor escribo el chat. Era el 12. Ok, 12. Gracias. Karina Palacios. Ya, Dayi, ya te comparto. Pero, o sea, lo que pasa es que como tuve algunos problemas de cálculos, recién ahorita estoy haciendo la línea del volumen específico. Por ejemplo, me salí ya. Entonces, no sé si lo puedo acabar y después te presento o comparto nomás lo que tengo. A ver, ¿estás haciendo el cálculo del volumen? No, de las líneas ahorita. ¿De cuáles líneas? O sea, el de los rangos. Ok. Dime otro número y después vemos tu gráfica. Ya. 8. Gracias. Gracias. Melisa Escobar. Dayi, una pregunta. Sí. Es que yo le estoy haciendo, pero ¿es con los cálculos del volumen específico o con los cálculos de la línea del volumen específico? Porque con los cálculos del volumen específico no me sale la línea. No, es con la línea. Con los cálculos del volumen, de la línea, con la fórmula que les dio. Ya. De ahí, ahí te estoy levantando la mano para que me des el volumen. Ya. Ok. Veamos cómo está tu gráfico. No, no me salieron los valores negativos. Yo solo estaba intentando ver qué parte le hice mal, la verdad. Pero, pero, uy, sí, ahí estás viendo. Ya se ve. Sí, sí, ahí se ve. A ver. A ver. Esos son tus valores del volumen específico. ¿A qué presión estás trabajando? Eh, 759,11. ¿Perdón? ¿A cuánto? 759,11 milímetros de miércoles. Sí, 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 porque no lo veo. Ok. A ver, déjame variarlo aquí. Que no debería estar tan diferente. Ah, sí, sí cambió bastante. No, no debería variar. Ya le cambié en el Excel, ¿no? Varía muy poquito. A ver, estás aplicando correctamente la fórmula. ¿Y por qué cuando yo estoy preguntando, hay alguna duda, está bien, está bien, está bien, y nadie me dice, no, no me sale, da, ya no sale? Yo estaba poniendo la fórmula cuando tú dijiste si ya no salía, o sea, sí, no, igual no soy muy bueno usando el Excel, perdón. A ver, volumen específico. Para el volumen específico estábamos utilizando la fórmula que el INGE les había explicado en su clase. ¿Pero de quién es cierto? Esto, ajá. Sí, peso molecular, más si estás ocupando la humedad absoluta. Ajá. Ahí, pero, a ver, aquí, es esta, un juego de la U15, es este, ajá. 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 Me da de absoluta, era 0037, no alcancé a ver tu. Sí, aquí está, 00037. Ya, ok, y continúa con la fórmula. Ya, ok, está sumando. ¿Puedes hacerle un poquito de zoom para ver bien, por fa? A ver, espérame, voy a hacer el cole ahí. Ya, ahí. Ok, eh, 163. Se está escogiendo bien la celda del, 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 de la temperatura y la presión. Eh, a ver, la temperatura. La temperatura sería la misma de acá, ¿no es cierto? Le cogí del otro lado, pero sí. A ver, espérame, le voy a poner esto. Aquí, ¿no es cierto? Sí. Ya, ajá, ahí sigue saliendo. Sí, sigue saliendo lo mismo. ¿Cuáles son los, de los pesos moleculares? Pepe, hay, ajá. Tiene que haber algún error por ahí. ¿Hay algún otro compañero que tenga la presión en 759? ¿Le está saliendo otros valores? A ver, a ver, ponlo de nuevo en el Excel, tiene que estar algún error acá. A ver, creo que está poniendo los pesos moleculares al revés. A ver, ah, ya salió. Sí, agradezco. Ay, eh, será de 37, sí. Ay, ay, espera. Será de 77, ¿te salía? A ver, subele, ponga la fórmula, por favor. Sí, 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 sí. Sí, 0.77. Ya, entonces sí, estaba poniendo el revés, por favor. Ya. Ya, ok, el volumen ya te debe salir lo mismo. A ver, le rato, otro, ya. Ahí, ahí te salían valores negativos o en la línea era. En la línea, en la línea es en donde tienen que salir o van a salir unos valores negativos. Ok, acá entonces aplicamos esa fórmula. Revisa los pesos moleculares. Pesos moleculares del agua, está en el C9. Ajá. Y este. Ajá. Este valor es el de acá arriba. Este, esta presión era la, la de 759, ¿no es cierto en mi caso? Sí, la presión atmosférica. Ajá. Dividido para 760. 0,082. Y esta que es la misma temperatura de acá. A ver. No sé, y ya, y de ahí le restabas. 1 menos el peso molecular del aire. Ajá. A ver, ahí veamos. Uy. A ver, déjame ver qué rango cogiste, 0,78. Solo doble clic ahí y ya te debe arrastrar todo. A ver, de nuevo la fórmula. O sea, creo que está yéndose un paréntesis mal. Por paréntesis aquí. Dividido para 0,202 por. Esto se me dice acá. Menos eso. 0,3. Esa molecular del agua, sí revisaste ya. A ver. Ajá. Me tiene que salir. Tiene que salir nuestro valor. Dale. ¿Cuánto te está saliendo ahí? Sí, estamos multiplicando, multiplicando, multiplicando. Y arriba es multiplicando igual 0. ¿Me puedes decir en dónde nomás tienes los paréntesis para ver si así? Porque, o sea, igual intenté ponerle lo más en todo, lo más posible los paréntesis, pero no. A ver, sí, estoy incluyéndole al volumen, al rango. Ok, ya tiene que ir un paréntesis. Yo le he encerrado otro paréntesis ahí. El que está junto al volumen del rango que le estás cogiendo ahí. Yo tengo otro ahí puesto, pero tengo que seguir viendo que todos tus paréntesis sí concuerden. Ok. 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 ¿Quiénes nomás serán de tu grupo, Melisa, para que nos ayuden a revisar el cálculo? Creo que faltó uno. Espérame, espérame, espérame. Uy, uy, no. ¿Cuánto? No, no, no. Sí, sí, ya está. Sí, será. Ya. Ah, no, 0, 0, 6. Pero, sí, ya se debe estar. Gabriel, ¿cuánto te salía ahí en esa parte con esa presión? Me salen los valores de esa línea. Me sale diferente. Ah, no. Con ese mismo valor de presión que tiene Melisa. De la segunda ya me empiezan a salir, a la tercera ya me salen negativos. Sí, ok. Siguemos de esa línea, Melisa. Ya. En tu grafiquito, ¿dónde está tu grafiquito? Ya, espérame, solo le he seleccionado datos. Agregar. Sí, pero es que se le vio, pues, si no me salió, entonces lo voy a quitar. Para, uy. Ya. Entonces, y la temperatura en el X, ¿no es cierto? Sí. La temperatura. Sí, está seleccionado todo tu rango de temperaturas. Ok, ahí va. En esa flechita para arriba que te está dando, ahí le corre. Ok, ahí sí. Eso está en Y. Ajá. Eso está en Y. Lo mismo tienes que hacer con tu X. Esa flechita que, ok, ahí borras y corrige. Entonces, el valor, sí. Ya. Ahí. Ahí. Ahí está. Y ahí debería estar. Ya. Ahora, ¿cuál es el valor menor de tu eje en X? ¿Está en cero o no alcanzo a verle? Ok, 30. Ponle en cero ahí. ¿Por qué le pusiste en 30 ahí? Pues automático, creo, la verdad. Ya. Ahí. Ya, ahí sí es el de Zoom y ya debe estarnos apareciendo tu línea. Sí, sí, creo que. Es esta, ¿verdad? Sí, ahí está la línea. Ok. Ya ve, ya me he hecho. Ahí tenemos que, lo que puedes hacer es modificar el rango del Y para que se vea mejor tu gráfico porque tiene un espacio en la parte superior vacía. Y nada más. Ok, gracias, Melissa. ¿Alguien tiene algún otro problema con el cálculo? Ah, yo tengo una pregunta más. Sí. Perdón. Al momento que le grafico la línea del volumen, ¿tiene de cortar justo en la intersección de la parábola con Y o no? Porque ahí me sale en otro lado. No te entiendo. A ver, levanta la manito para dártelo. Erick, ¿estabas del son de la mano por alguna razón o se te quedó balzada la mano? Una preguntita. Sí. Solo una pregunta. Digamos, los, hasta, hasta, digamos, para las líneas de volumen específico, ¿hasta qué valor más o menos? ¿Les graficamos todas las de los rangos que nos pusiste? Porque, digamos, en mi gráfica yo le bajé para, como que para referirme con las tablas del, del Felder. Y ahí solo había un rango en X de hasta 0,33. Y ahí ya no me salen, digamos, más de seis líneas. Sí, sí, eso depende del rango en el que les dije cuánto vayan a partir ustedes, vayan a segmentar. Ay, claro, es libre esa parte, ¿ok? Mientras menos del rango, pues, obviamente, van a salir menos como en la carta ciclométrica que tenemos. Ya. Giancarlo, ya está para que, para que compartas. Ahí ya se ve, ¿verdad? Sí. Aquí, en esta parte, sí está bien así, ¿verdad? No debe dar justo aquí en intersección. No, 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 tiene bien, va a salir así todas las líneas. Ahí ya, es que le estaba preguntando a un compañero y, bueno, le salía ahí justo en intersección, entonces, por eso era mi duda. No, el anterior gráfico, los puntos que hicimos para el vulvo húmedo, eso sí, porque estábamos nosotros delimitando dos puntos, ¿no es cierto? Iniciaba nuestra línea, nuestra recta, en la línea de saturación. Recuerdan que poníamos la temperatura de saturación, que son el rango que nosotros escogimos, con la temperatura que calculamos. Por eso nos salía ya en ese gráfico con la línea de saturación, ¿ok? Ok, todos están, están hasta ahí, ¿alguien le falta calcular? ¿No hay una pregunta? Sí. A Melisa le dijiste que arregle, o sea, le dijiste modificar el eje para que le aparezca la línea. Esa, porque a mí tampoco me aparece y le pongo, pero no sé si no se alcanza a ver o no se grafica. La del volumen. La primera línea. ¿Está el eje en cero? Sí. A ver, levanta la manito para ver tu gráfica. Ya. 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 ¿Se puede ver ahí? Sí, 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 sí. Ya, a ver, así yo le agrego. Ya, mire, ya le agregué y no me aparece. Y le dé los ejes y sí están en cero. Está este, el mínimo. Y este también. Ok, a ver, hazme un poquito de zoom para poderle ver. Un poquito más porque no alcanzo a ver. Ahí. Ok, a ver, ya me aparece en cero. Déjame ver los valores que graficaste. Los del volumen. Estos son. Este es para el primero. Ajá, ajá. No, perdón, seiscientos. Alguien, déjame ver. Seiscientos diecinueve. ¿Será por eso? Seiscientos diecinueve. A ver, pero tiene que estar el, el, la gráfica ahí. Ponle en la gráfica, por favor. Bájale, bájale. No le puedes dar un poquito más de zoom. No alcanzo a ver bien la gráfica. No, a ver, esperen más. Ya que tomo más. Ahí. No, hazle desde el Excel. Pero bueno, igual no se ve la gráfica ahí. Lo que pasa es que tu valor está súper chiquito. A ver, tu eje está en cero coma cero uno. Déjame ver el valor cuánto salía. Porque el primero te sale positivo y el segundo ya te sale negativo. Fernando, ¿qué más estaba en tu grupo? A Edil y Andrea Vázquez. ¿A Edil, dijiste? Sí. A Edil, ¿cómo te salen los cálculos? A Edil o Andrea, ¿cómo le salen los cálculos? A mí en la octava línea ya se me, o sea, tengo negativo. Ahí se me empieza a dar los números negativos. ¿En cuál? En la octava. En la octava. En la octava. Ajá. No, pero no se salen las líneas. Tampoco salen las líneas, Andrea. No, tampoco. Y de nuevo, ¿por qué estoy preguntando, preguntando y nadie dice nada? Es que sí, esto sí nos salió, no sé, no salió negativo. Solo al final ya para graficar ahorita es justamente por eso te pedí ayuda. A ver, ok. Entonces, pues, para estar en el chat. Pedí ayuda ya, no te dije nada de allá porque sí me salieron los negativos. Y como teníamos diferentes presiones, por eso dije, está bien. Pero ahorita es en graficar fue el problema. A ver, hagámosle cómo te están saliendo los rangos, te están saliendo en el cálculo del volumen. Del volumen como tal. Este me sale. Me sale dos décimas más que, me sale dos décimas más que ti. Si te dije por lo que tal vez era, dije por la presión. ¿Cuánto me dijiste tu valor de la presión? 699, me parece que era. Sí, 619, perdón. 619,43. 619, y le está escogiendo como primer rango 0, 0, 95, ¿no es cierto? Y el primero me sale 0, 0, pero aún me sale mi primer punto en el, en el, en el, en el cálculo de la recta. Revisemos esta fórmula, Fernando. A ver, ahí era multiplicada la masa del agua. Sí, el peso molecular del agua. Multiplicamos el, el, a ver, 1 era, 1 sub. No, peso molecular del agua. No, sí, no, por el, por el rango. Por el rango que escogimos, sí. Luego multiplicamos por la presión atmosférica, se debía estar en atmósferas, y ahí le dividimos este valor para 0, 0, 82. No, aquí tiene que estar otro paréntesis, Fernando, porque, eh, esta división, eh, la división del, de la presión atmosférica, tiene que estar dividiendo al, al, al 0, 0, 82 y la multiplicación de, de la, con la temperatura, ¿ok? Y, eh, me parece que, con los paréntesis que le estás poniendo, eso no, o, ahí, otro paréntesis, sí. Ajá. Hacemos la división de la presión, dividido para nuestro 0, 0, 82 y menos, y, creo que te falta cerrar uno, o ya están todos ahí. Ok, ya, ok, ese 1 dividido para el, para la, el peso molecular, también ponlo entre paréntesis, no, todo desde el 1. 1 dividido por el peso, tiene que estar todo entre paréntesis. Y, ok, 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 te falta algún, ya. Creo que ya se cambió, no, siempre sale lo mismo. Ok, arriba. 18, todo se multiplica por. La presión, la temperatura, y eso está bien, sí, sí, está bien. el primero le estamos multiplicando el peso molecular, el peso molecular también debe ir fijado, ¿no? el primer término el peso molecular, sí, le puse 18 porque era el agua, entonces ahí parecía 8 ok, no, no y ya, a ver, ¿cuánto nos sale? a mí me hace lindo Andrea Aydil del grupo de Fernando ¿cuánto está saliendo? 0.95 0.95 sí, 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 ya eso sí debe salir eso debe salir pero el primer valor está ahí, sí, debes arrastrarle la fórmula sí, verás, si le arrastro y no cambia o sea, está, sí le tomó bien a ver, ponle en el segundo 0, en el menos 0.61 solo se está cambiando a ver qué está cambiando sí, la temperatura y este también está cambiando ah, claro, la temperatura nada más qué raro, a mí se me varían los valores, a ver ¿qué te varía el siguiente? creo que el rango tampoco no debería cambiarte ah, es verdad estoy tomándole como el ay, constante el rango también tiene que estar constante perdón sí, pero a ver ¿quién nos ayudó? el Javi, gracias yo Javier, ¿qué? a ver Javier, pica sí, el cambio ya ahí se está ¿verdad? ya ahí se está en el gráfico sí, apareció ya, mil gracias ahí ya, ok eh Fernanda Daya, disculpa las líneas tienen que seguir así para el final o hay una o sea, sigue nomás todo le grafico y está con pendiente negativa ¿verdad? pero no termina como que en la última curva sigue para el para arriba ¿cierto? eh debe debe va a depender del rango que tú escogiste del rango que hemos segmentado eh y y va a depender de básicamente de ese rango pero no va a estar justo en la última intersección ¿cómo está la carta cicrométrica? ¿eso te refieres o a qué te refieres? grafiqué de una forma pero no sé si me puedes dejar ver cómo tú déjame ver mejor alza la mano y comparte tu pantalla y bueno ya comparto ya se ve esto sí pero no estoy segura sí 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 está bien ¿a qué te referías? ¿con qué no? ¿de qué? o sea se va para como recto así todito así desde aquí es todito a eso me refería pero o sea sí está bien sí porque a ver ustedes me parece que se están confundiendo con cómo graficamos la línea del bulbo ¿no es cierto? que aparecía o que salía de nuestra curva de saturación y en su carta en la carta ciclométrica que ustedes que conocemos las líneas de las líneas no no están cruzando todo el eje por eso se están confundiendo un poco ¿no es cierto? sí ok eso no no tiene nada que ver estamos haciendo nuestra construcción en el caso de las entalpías las líneas cruzan de esa manera y en el caso del bulbo parten a partir de la línea de saturación ok eso es eso es lo que sucede ok chicos entonces vamos a construir la última línea que es la entalpía vaya disculpa sí yo estaba graficando ya las líneas y sí me salen pero no me salen en la gráfica sino que me están saliendo súper abajo entonces no sé si es problema de la presión o qué está pasando porque ya revisé la fórmula y creo que sí está bien entonces no sé si podrías ayudarme a ver comparte tu pantalla y vamos a revisar esa parte ya 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 yo espero más lo que que ya no ¿Puedes hacerle un poquito a la izquierda? A ver, ¿en qué valores está tu eje? El eje X. Daniela está silenciada. Ya, perdón. Eso es lo que te comenté. O sea, ya le traté de modificar el eje, pero no van a aparecerme arriba. A ver, ¿el cálculo en qué presión estás trabajando? Eso te comenté, yo tengo 635. Entonces, eso no me sale. Y aquí está el cálculo. O sea, o tendría que seguirles haciendo más adelante para ver si se choca en algún punto. Porque yo creo que a la primera o a la segunda ya les chocan en la gráfica, pero a mí no me salen. Nanín, ¿quién está en tu grupo? Está Sofía Garrido. Pero me estoy trabajando con la presión de 760. Entonces, sí le pregunté a ella. Porque yo también estaba haciendo con esa presión y si me salían. ¿Quién más estaba en tu grupo, Nanín? Kevin Osvaldo, creo que es todo. Kevin Osvaldo, ¿cómo nos está saliendo? Haz de sumo en la parte de tus cálculos, por favor. A ver, volumen. Primero los puntos de volumen, ¿cómo están? ¿Cuánto te salen? Ok, los específicos. Los específicos. ¿Cuánto te sale? A 100. 0.93. Aquí solo presto la atención a este porque está corregido ya la presión. Porque los demás están todavía 760. No les alcanzo. Ya ve, le puedo hacer un poco más de zoom porque no alcanzo a ver. Daya, ¿te parece si les voy a seguir insertando las líneas? Y si no se me choca en algún punto, te vuelvo a molestar, por favor. Ok, ese volumen de 0.93, ahí debes estar cometiendo algún error. Porque a mí me sale 0.8 poniendo tu presión. Entonces, revísale ese cálculo, ¿ok? El error está desde el volumen de la expansión. Ok, chicos. A ver, entonces para el cálculo de la última línea que es nuestra entalpía, vamos a ocupar de la misma manera una ecuación de la recta que nos va a permitir graficar esta línea en nuestra carta. Y que relaciona, ¿qué relaciona los pesos moleculares? Déjenme relajar un poquito. Mientras les comparto. Ok, ¿ya se ve mi pantalla? Ok, entonces vamos a calcular la entalpía. Nuestra entalpía que va a relacionar nuestras temperaturas, calores específicos del agua y del aire, ¿ok? Para ello vamos a seguir como hemos estado realizando, estableciendo un rango como lo realizamos desde el inicio. Empezando de 10, de 100 hasta 10 en mi caso, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a establecer este rango, chicos. Y esta ecuación, esta ecuación vamos a emplear para calcular estos puntos que nos permitan graficar nuestra recta en la carta ciclométrica. En nuestra carta ciclométrica, el valor de la entalpía, ok, aquí, se está cruzando, aquí, ok. Es las partes que vamos encontrando que están saliendo de la gráfica y que en cierto punto se confunden un poco con la línea del bulbo húmedo, ¿no es cierto? Aquí, en esta parte de nuestra gráfica, ok. Para aquello vamos a utilizar esta fórmula que va a relacionar el rango dividido para 4,18. Este valor va a estar restando, vamos a tener en cuenta los paréntesis que vamos a utilizar. Y debido a que no utilizamos valores de la temperatura del punto, si no es un rango como lo estábamos utilizando en las otras fórmulas, como estábamos empleando la constante, cambiábamos la temperatura a Kelvin. Pero aquí, en esta fórmula, se permite, lo podemos utilizar con la temperatura en grados centígrados. Ok, la formulita, ¿la están viendo en, si la están viendo en la pantallita? Sí, de llena. Sí, de llena. A ver, ok, entonces vamos a empezar. Vamos a emplear nuestro rango, el rango que hemos ido estableciendo en este mismo valor, ¿ok? Esto va a estar dividiendo para el valor de 4,18. Entonces, ya ese rango tiene que estar en porcentaje, ¿eh? ¿O no? Perdón, no te escuché. Que si ese rango tiene que estar en porcentaje, ¿o no? No, este no. Este lo estamos estableciendo, sí. Recuerden que la humedad específica, que digo, perdón, la humedad como tal, humedad, si la tratamos como un porcentaje. Eso fue cuando le establecimos a la celda como en formato de porcentaje. Aquí, el valor como está, ¿ya? Ok, esto va a estar restando nuestro 0,24, que responde a la relación de los calores latentes, calores específicos de agua y aire. Déjenme un momento, un momento. Ya, nuestra temperatura que hemos utilizado desde la temperatura que corresponde a nuestro bulbo seco, que es la temperatura que establecimos desde el inicio, en grados centígrados en esta fórmula, cerramos, ok, cerramos uno más, y todo esto va a estar dividiendo a 0,46 por de nuevo la temperatura, en grados centígrados, y esto sumado a el valor que corresponde a nuestra entalpía, al entalpía, perdón, al calor latente de la OPA. 0,035, 90, ok. ¿Cuáles son los valores que vamos a fijar? Pues únicamente el valor de nuestro rango que hemos tomado. La temperatura va a ir variando, la temperatura va a ir variando y los otros valores pues que responden como constantes, ok. Ok, y arrastramos nuestras celditas, ¿no? Ok, nuestra entalpía que está quedando en nuestra tabla, en nuestra carta ciclométrica que la vamos a ver en kilogramos. Nada más, recuerden que solo estamos fijando la celda del rango. ¿Cómo les fue con ese cálculo? Ok, ok, a los que sí les salió y alguien me dijo que pueda repetir, ¿qué? No, me puedes dejar ver el último valor del ciego. Ok, 60 grados, estoy en 0,015 y recuerden que yo le estoy haciendo en 760 de precio. Ok, gracias. Ok, chicos, es a lo que corresponde nuestra gráfica. Ok, para gráfica, ¿sí? Una compañera, el internet le sacó de la clase, si le puedes dejar entrar a Cintia Toscano, por favor. A ver, a ver, a ver, no me está saliendo. No me sale en la sala de espera. Yo ya logré entrar ahorita. Ah, ya, ok. Ya. Ok, y seguimos en nuestros cálculos de la entalpía, ¿ok? ¿Cómo les va? ¿Ya hicieron la del 100? Sí, da ya otra preguntita, perdón. En la parte del volumen específico, igual, sin porcentaje, ¿verdad? O sea, la parte de arriba. Eso que le pusiste ahí. Sí, sin porcentaje, sí. Gracias. Ok, para graficar nuestra parte, pues, de la misma manera. Vamos a relacionar, vamos a graficar la temperatura en X con nuestra entalpía en Y. Ok, chicos. Los que están haciendo a 760, les están saliendo los valores parecidos, cercanos. Esta es mi primera línea y yo la estoy haciendo en esta al 100%, ¿no? Perdón, en el 100. Ok, a partir de ahí van a empezar a bajar nuestras líneas, ¿no? Ok, otra vez en el gráfico. Vamos al gráfico, formato. Agregamos datos. En X vamos a poner nuestra temperatura. En Y estamos poniendo nuestras entalpías. Chicos, ¿cómo va? Ya está la primera línea, ¿sí? Sí, da ahí. ¿Se fue, Alex? Sí. Ya, muy bien. ¿Sí salió la primera línea? Sí. Ya estoy en la quinta línea. Ya, perfecto. ¿Alguien tiene problemas con el grafiquito? ¿Con el cálculo? Yo, yo, un ratito, pobre. Ya. Daya, disculpa, ¿qué línea es? ¿Por qué a mí me sale del otro lado? Creo. ¿Cómo es del otro lado? ¿Qué tal quieres? Puedes graficarles esa. ¿Cuál es la línea ahorita de...? Esta. Esa. Me sale del otro lado. Creo que puse para los ejes. A mí también me sale inclinada. Para el otro lado. Sí, ajá. También para el otro lado. También, también. Ajá. ¿Eso es el valor de 100? Sí, da ya salió el otro. Sí, en el de 100. A ver, chicos. Levanten la manito. ¿Quién tiene problema para ir verificando? Ok, Daniel, te voy a dar a ti para que compartas, ¿ok? Un día de ahí. Un día de ahí. Ahí sí se ve algo. Sí, ahí sí. Se me salió esta línea de acá. ¿Eso te salió en 100%? Ajá. Y aquí están los datos. A ver, déjame revisar. ¿En qué precio me estoy trabajando? Eh, con 763 estoy trabajando. Entalpía 004, ¿dónde está? Puedes ponerle en tus valores de la entalpía. Ahí está. 0039, sí, 0042. Ok, tus datos. A ver. A ver, tus datos están ascendiendo. ¿Cómo estamos ocupando esta fórmula? Dame un segundo para revisar porque veo que tus datos están ascendiendo. Sí, de ahí a mí también me salen los mismos datos. Exactamente los mismos. Sí, a mí también. A ver, vamos a regresar. Bueno, vamos a ver. A ver, ¿cuánto me dijiste en tu presión? ¿700? ¿Sesenta y tres? Ah, ya le he dejado 735, 763, ok. Vamos a ver las entalpías. Ok, a mí se me van bajando, pero... Ok, a ver, déjame ver la fórmula. Ahí está. Ok, a ver, a ver, a ver, aquí hay un problemita, creo que... A ver, ya, creo que esa es mi culpa, porque... La fórmula está dividiendo el rango menos, el 0, 24 tiene que ir multiplicando la temperatura. Ahí sí les debe salir. Ah, es 0,24 por temperatura. Sí, por temperatura. Y ahí sí, ahí sí tienen que salirnos, ¿no? Sí, sí, ya van bajando ya. Ya, ok, entonces ahí sí ya tienen que irnos saliendo las curvas, las líneas de inverso, inverso, ¿no? Sí, ahí ya sale de ahí. Ya, ok, entonces hagamos el cálculo 90. Ok, gracias. Ok, ya todos los que tenían la manito de levantado se les debió haber arreglado. Yo dejo de compartir. Sí, bueno. Sí, gracias, Daniel. Sí, se arregló. Se arregló todo, ok. Vamos a ver que a diferencia de nuestras otras curvas que iban ir graficándose de manera ascendente, estas van a ir bajando. 100, 90, 80, ok. Hasta llenar nuestro grafiquito. ¿Cuánto tiempo tenemos? Todavía tenemos tiempito para seguir haciendo esos cálculos y irle colocando nuestras fórmulas. ¿Alguien tiene algún otro problema con el cálculo o las líneas? Ya, 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 ya. Antes me perdí la parte. ¿Qué valores iban en los ejes? En X va a ir temperatura. Sí, ya. Y aquí es los que calculamos. Sí. Ya, gracias. Aguérdeme un momento para ir compartiendo mi pantalla. Ok, ¿alguien más? Estamos, estamos todos, estamos todos en ese cálculo. Todos han calculado hasta el momento ya al menos una columna de una columna de cada una de las propiedades hasta el momento. Daya, disculpa, yo he tenido problemas con mi internet y se me está cortando la clase, entonces me toca volver a ver este video para poder hacer todo eso. Ok, pero ¿en qué problema, en qué parte te quedaste? ¿Por qué hemos calculado solo dos propiedades más? Sí, eso estaba haciendo también en la, porque yo estaba haciendo con la de 760, pero como todos mis compañeros están haciendo con la de su ciudad, entonces estoy más o menos pidiendo ayuda por WhatsApp y me están acualizando para hacer esto. Ok, ¿en qué cálculo vas? ¿En qué cálculo estás? Ok, para ir revisando si tienes algún problema. Alex, ¿estás con la mano levantada porque tienes alguna duda o se quedó levantada? Quería preguntarte a esto. Dime. Ya graficando esas líneas de entalpía, la de 100, me sale muy extraña y no le encuentro la falla, según yo. ¿Podrías ayudarme a verle? Ok, ya, lo vamos a revisar. ¿Están viendo, dame un momento, ¿están viendo mi gráfico? Sí, sí se ve. Ok, estoy seleccionando la línea, ese es al 100, el rango al 100 que habíamos escogido para la entalpía y 90 para nuestra entalpía, ok. ¿Qué es lo que ahora vamos a hacer? Solo termino de explicar esto y te ayudo, Alex. Vamos a darle formato a nuestro eje en el máximo estamos en X y le vamos a poner en 003, pongámosle aquí en 03 y ok, aquí está nuestra grafiquita. Ok, como le pueden ver, ok, ya se va apareciendo muchísimo a nuestra carta cicrométrica. ¿Sí? ¿Sí la están viendo, chicos? Sí la dije. Ok, eh, recuerden que tenemos que ir modificando nuestros, eh, los límites de nuestros ejes para que las líneas vayan tomando una mejor forma y nosotros podamos visualizar de la mejor manera nuestros valores, ok. Eh, ahí llega nuestra construcción de la carta cicrométrica y vamos a ir viendo lo que nos decía Alex. Ya Alex, puedes compartir la pantalla. Ya se ve. Se está creando. Ya. ¿Qué pasó con la línea? Es que esta línea de 100 se va medio extraña, mírale. Mírale, supuestamente esta es la de 100. Ya. Ya. Entonces, eh, no sé, quería ver si es que, es que según yo estas tenían que seguir rectas, ¿verdad? Y, en cambio, esta es como que curva y se baja y las demás, en cambio, es como que van subiendo. A ver, eh, le graficaste la, esa es la de 90 o es otra propiedad, no, esa es otra propiedad, ¿verdad? Ah, esa es la de 100. Aquí está la de 90 y esta es la de 100. No, esa de 100 está. Sí, por eso te digo, solo esa creo que está mal, pero, Daya, tú dijiste que teníamos que, lo último que dijiste es que tenemos que arreglar del eje. Sí, démosle formato, pero igual, se está cruzando la línea de 100 con 80, ¿verdad? Sí, mírala, pero aquí no se le ve, creo, ¿verdad? Sí, ahí está. Ya, así es como tiene que quedar al final. A ver, ahí está, no, a ver, en ese, en ese gráfico selecciona, esa es la de 100. Sí, esa es la de 100. La del 90. Ya, es esta de aquí. No, no, algo está mal porque no puede, no puede tener esa tendencia a la línea. Revisemos la fórmula. A ver. Y la de 80 es la amarilla, ¿no? Sí. A ver, selecciona, antes de que te muevas, seleccionan la de 80. Ok, sí. No. Está, está, un error en la... Solo la de 100 en el error. Pero es extraño porque ya arrastré la del 100 a la derecha. Así que todas deberían tener el mismo error. A ver. No, porque estamos, si le fijaste la temperatura, a ver, fijaste la temperatura y fijaste el rango. Sí. y cuando tienes hay que corregir ese rango. Ya, a ver, entonces. En el 100 debe estar bien, en el 90 le debes corregir ese rango. A ver, aquí veamos. Eso, ahí creo que funciona. Ok, tiene que estar B, no, bueno, déjale, a ver, ya. Ok, ponte en la de 100, ponte en la de 100 un momento. Ya. La línea de 100 está aquí. No, en el cálculo, porfa. Ya. Hazle un poquito de zoom para ver. Ok, en 100, ok, estamos haciendo a ver, estamos dividiendo el rango, menos 0, 24, por favor, ponle la fórmula de nuevo. Y, 0, más, ok, ya, ahora ponle la de 90 porque debe estar B de 29 en la de 90. Ya, ahí está el error primero, porque no tiene que estar, no, no, sí está bien, enorme, sí está bien. Creo que el error era que yo no le, no creo que no le fijé bien a la temperatura. Entonces, creo que si ya le arreglo esto debería salir. Mira, ahí sí, ya está. Ya. Fijada la temperatura la temperatura y de nuevo la línea, pero te sigue saliendo de la misma manera la línea. Creo que ya se están cambiando de ahí. Sí. Déjame acabar de hacerle todo. Ya, ahí creo que sí se cambió. La de 100, ajá, sí, ahora sí ya está. Ahora ya, formato al eje como valor máximo ponle el 004 puede ser. En Y. Ya. Ok, podemos hacerle aún menos. Debería estar por el 003. No, 001. Sí, ese es 0. 35 para que esté completa. Un poco más incluso para que no esté ese espacio ahí. Ok, ok, Alex, ahí está todo. Ya, entonces, ya, muchas gracias. Ok, dimos un número, Alex. El 5. Evelyn Pico. Evelyn, ¿estás en la clase? Sí. ¿Qué? Kerly, Kalala. Sí, doy yo. Sí, doy yo. Ok, ¿puedes compartirnos tu pantalla para ver cómo está tu gráfico? Yep. Deventa la manita, por favor. No, 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 le estaba graficando pero estas de aquí no sé si están bien a ver, primero la curva del volumen específico las líneas puedes hacerle zoom para verle ¿se está compartiendo? no ¿se está compartiendo? Kelly, no puedo ver tu pantalla no, es que si me colgó no sé ¿qué le pasó? ¿qué le importa? esa la línea que me parece que era ochenta o noventa la que le hayas dibujado era la de noventa debe tener algún error porque no puede tener esa desviación que tenía al inicio en el cálculo que le que mientras soluciona Kelly ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿está todo bien? ¿le salió los cálculos las líneas? yo ya tengo una línea que me choca como quien dice con la de bulbo con la temperatura o sea con la línea que grafiqué de bulbo húmedo no sé si eso no importa o o sea como que estuviera encima a ver comparte tu pantallita ¿ya se ve? ¿ya se ve? ¿sí? ya por ejemplo aquí como que está encima esta rojita de aquí no sé no hay problema ¿de qué valor es esa? esa ya es la última la de 10 la de 10 ok y se está chocando con qué valor del bulbo debe estar en igual creo que es la de 10 90 la primera de bulbo entonces desde aquí pero bueno en fin no hay ningún problema si ustedes se fijan en la carta cicrométrica estas líneas están bastante cerca ¿con qué presión estás trabajando Nicole? con 756 54 ok ok ya lo voy a revisar pero igual no hay problema lo que sucede en la carta cicrométrica déjame compartirles la cartita creo que que la tengo por aquí dependiendo de los valores y los rangos que vamos teniendo va va a producirse este choque entre las líneas pero no está como podríamos decirlo no está refiriéndose al mismo valor al mismo a la misma propiedad pero van a tener pues un poco de estas tendencias por los rangos que vayamos a estar ocupando ok les voy a compartir y ok vamos a ir haciendo un un resumen super fly de qué son los cálculos que realizamos para construir la línea de la humedad absoluta nicole dime un número por favor el 17 Franklin Kinche sí ok ok Franklin aquí está presentándose mi excel y resumen rapidito de qué es lo que hicimos para calcular nuestra humedad absoluta para graficar nuestras curvas de la humedad absoluta bueno en primer lugar perdón en primer lugar tuvimos que sacar la presión de vapor para eso utilizamos la ecuación de Antonier ahí habíamos puesto los coeficientes de Antonier y la temperatura que el rango de temperatura en el cual íbamos a trabajar que iba a ser de 0 a 60 ya calculada esta presión de vapor pusimos la humedad relativa del 100% al 10% bajando de 10 en 10 entonces con esto y con la fórmula que nosotros tenemos que dice que la humedad relativa es igual a la presión sobre la presión de vapor entonces calculamos nuestra presión parcial del agua la cual íbamos a necesitar para calcular la humedad absoluta con la fórmula que tenemos en la cual nos dice que la humedad absoluta es igual a la masa del agua sobre la masa del aire por la presión que calculamos anteriormente sobre la presión la presión la presión atmosférica la que estamos menos la presión que habíamos calculado entonces así calculamos nuestras humedades absolutas en los rangos de 100 90 80 70 60 hasta el 10% y luego graficamos la temperatura en el eje X y cada una de las humedades que sacamos en el eje Y nos dio las curvas de las humedades absolutas ok gracias un número dime un número cuál no ha salido dime un número que igual van me va viendo ahí sí cualquiera 22 ya ok ya voy a ver corrección a lo que dijo únicamente no son las masas sino son los pesos moleculares ok 22 alguien está basando la manito no 4 y no nos quedamos leonard castillo sí bueno si se me escucha sí allá ¿cómo calculamos y graficamos del bulbo húmedo? para la línea de enfriamiento adiabático del bulbo húmedo se necesitaban los calores latentes y para eso sí se nos proporcionó una fórmula con sus respectivos coeficientes de ahí para la y de saturación se tomaba la y la primerita la de la de 100 esa se le tomaba y como un punto inicial la y suba que tenía que empezar en cero de ley de ahí la temperatura de la tg esa se le calculaba mediante fórmula era si mal no me equivoco se le anda por la y de saturación y dividido para la temperatura la normalita y de ahí para el proceso de 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 graficación se le tenía que tomar en el eje x y en el eje de y dos puntos para el x era la la t y terminaba en tg y para la y la y la y de saturación y terminaba en y suba porque tiene que iniciar en cero ya porque escogimos la y la y que decías de saturación porque escogimos ese valor porque ese es el en qué porcentaje escogimos si no me equivoco es el 100 si es el 100 porque ese es la la máxima donde va a llegar la línea de enfriamiento adiabático o sea tiene que empezar de ahí porque después de eso es una es creo que la mezcla de líquido vapor ok sí y ya no y ya no se pueden determinar ya los estados a partir de ahí es como un punto de referencia ok gracias leonard escogimos 100% recuerdan porque estamos hablando de nuestra y de saturación cuando estamos hablando saturado ok cuando estamos con un 100% en nuestra humedad absoluta ok por eso escogimos ese valor y en este caso en esta línea no tomábamos el otro punto y teníamos dos puntos por lo tanto y de saturación que empezaba en nuestra primera curva e iba a terminar en nuestro en nuestra y en nuestra humedad en valor cero en nuestro eje en nuestro eje x con un valor cero ok leonard un número el 18 9 1 2 3 4 5 6 8 9 Jean Carlos Gavilanes si aquí estoy ¿cómo graficamos nuestra línea de volumen? a ver primero nos tocaba calcular lo que es el volumen específico que era la fórmula que es de 1 sobre la masa esa es la masa del agua ¿verdad? es el peso molecular el peso molecular perdón y luego con la humedad absoluta sobre el peso molecular del aire y eso lo multiplicamos por la constante por la temperatura y la presión en atmósferas bueno posteriormente de ella con la fórmula que es el peso molecular del agua con el volumen de rango que sacamos anteriormente de 100 a 10 y de igual manera con la presión en atmósferas y con el peso molecular del aire entonces ya íbamos graficando en ejes ¿en qué ejes están? la temperatura en la X y la línea del volumen específico en Y las temperaturas y presiones ¿en qué unidades? Jean Carlos me silenciaron la presión estaba en atmósferas y la temperatura en Kelvin pero en escala está más centígrados ok gracias dime un último número déjame ver cuántos hay cualquiera 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 el 10 10 Alex Alex Elizalde entalpía entalpía el resumen rapidito ¿cómo graficamos la entalpía? ya pues para graficar la entalpía utilizamos la fórmula que nos proporcionaste la entalpía es igual al rango al rango de la entalpía que nosotros escogíamos y para esta ocasión escogimos de 10 en 10 en disminución entonces aplicamos esa fórmula manteniendo igual nuestras temperaturas que entraban en grados centígrados y generamos y bueno ya hicimos los cruces de los datos calculamos y para graficar la temperatura va en el eje X y los datos que generamos a distintos rangos de entalpía pues van en el eje Y ok en esta fórmula ¿qué datos manteníamos fijados en nuestra fórmula? a ver se mantiene fijados la temperatura y la sí el el rango ok solo el rango recuerden que la temperatura va a a a es que entonces no te entendí la pregunta porque bueno pero sí así lo tengo claro fijamos en nuestro en nuestro Excel vamos a fijar solo estos datos de del del rango que establecimos para la entalpía ok chicos eso es todo entendimos súper bien alguna otra pregunta recuerden que el deber para la siguiente semana es ya subir su carta cicrométrica con con las dos eh con las dos propiedades que calculamos este día Eric sí digamos qué diferencia hay entre usar los valores de de Antoine que utilizamos por ecuación para con los valores con los con las con los datos de la tabla de Felder porque yo o sea estaba buscando otros datos ¿no? y y o sea en un rango más alto y encontré un libro que me daba de un rango de cero a doscientos grados centígrados pero me variaba un poco nada más la gráfica y digamos si yo quisiera la gráfica hacer la gráfica con con esos datos tendría que basarme todos los valores para eso con esos datos porque sí me variaba un poco la verdad pero no no en gran medida ¿te refieres a los de las presiones la presión asterisco que tenemos en nuestra fórmula que ustedes ocupaban como tú dices pueden obtener las de las tablas de de agua saturada de Felder o Sengel de donde estoy obteniendo que en nuestro caso calculamos con la ecuación de Antoine ¿qué es lo que varía? a ver no estoy segura si al final de cada tabla explica y terminan siendo calculados con Antoine no tengo súper claro en Sengel estaban calculados con Antoine las tablas de saturación del agua claro porque yo sabía que eran las de las del Smith o sea las tablas del Smith de introducción a termodinámica del Smith creo que era y bueno ahí varía bastante digamos para que me dé de 0 a 200 grados y en el Sengel en el Felder me dé de 0 a 60 y luego de 60 a 200 creo que era ya me estás hablando de las presiones como tal ¿no es cierto? ajá solo los valores las tablas las tablas termodinámicas dependen de la referencia que estén ocupando para realizar el cálculo al final de la tabla al final de la tabla en donde tú estés verificando te va a decir esta tabla ha sido realizada a 0 grados centígrados de referencia y así va variando hay tablas que tienen otro grado de referencia en Sengel me parece que estaban haciendo valores de 0 grados me parece pero las tablas difieren de ese de ese valor ok el el valor de referencia el uy no recuerdo el término exacto como se le dice el sistema de referencia ustedes tienen que revisarle en cada tablita cada tabla tiene un valor de referencia un sistema de referencia diferente que que va a determinar los valores que tú obtengas en esta tabla eric tienes tal vez las tablitas por ahí para para que le verifiques esto sabe estar al final de la tabla indicando con qué valor de referencia han sido calculadas ya ya claro es súper importante que ustedes tengan claro eso porque si ustedes realizan cálculos con una u otra tabla tienen que realizar esta corrección del sistema de referencia ok otra pregunta o hasta ahí estamos chicos ok entonces hasta ahí estamos ya les habilito su aula virtual para que vayan subiendo ya sus cartas cicrométricas completas y bueno entonces Inge esta es la última yo pensaría que si podríamos hacer la siguiente semana algún resumen general de toda la asignatura porque la próxima semana estamos ya cerrando todo el semestre exactamente entonces si ya podríamos hacer un resumen general que los estudiantes traigan los chicos traigan preguntas de los temas que tienen alguna duda que tengan algún problema que no les haya salido ellos tienen por misión resolverse todo el Jimen Blau y el Felder de toda esta parte de cálculos básicos dos y no nada básicamente ya la próxima semana la dejamos en el PAE para resolver preguntas de que ellos tengan y hacer un resumen general de todo lo que es la materia ya ok chicos entonces nos vemos la siguiente semana que les vaya bonito gracias hasta luego gracias a ti Vaya a todos ustedes chicos también buena tarde feliz fin de semana hasta luego chicos